Jaime Uriel Parra Lerma, o mejor conocido en el internet simplemente como el Uriel, nació el 5 de septiembre de 1995 en Sonora, México, teniendo 26 años en la actualidad. Según se cree en base a fotografías mostradas por él mismo, tendría una infancia clase media alta, pues llegaría a Disneylandia y demás lugares turísticos en compañía de su familia. En algún punto de su pobertad con aproximadamente 14 años, éste adquirir una computadora, descubriendo con ello YouTube y al cabo del poco tiempo coincidiendo con la moda de las parodias loquendo, sumergiéndose en la subcategoría de las que estaban enfocadas al GTA y creando un canal durante el 2009 bajo el nombre de MrLokendo1990, subiendo una saga de videos llamadas GTA 5 Momentos Estúpidos y Graciosos Divertidos, obteniendo cifras que superaban las 100.000 visitas por video. Pero este éxito no significaría mucho para un joven Uriel, el cual tras un par de años borraría todos sus videos como loquendero y dejaría inactivo su canal hasta el 2012, año en el que comenzaría a hacer gameplays comentados solo para llevarle la contraria a un amigo que le dijo que no debería hacerlos, derivando en que éste se propusiera subirlos con aún más ganas, cambiando el nombre de su canal de MrLokendo1990 al nombre que todos conocemos hoy en día como el Uriel. Con el pasar del tiempo, Uriel agregaría otros tipos de contenido de forma esporádica a su canal, haciendo ocasionalmente doblajes, sketches, tops y hasta videoblogs en su preparatoria. Pese a que Uriel conseguir un éxito notorio con estos videos jugando con amigos conocidos por internet y conviviendo con amigos de su preparatoria, realmente no se tomaría en serio a YouTube. En este año el youtuber D lo recomendaría por el día del padre, pues el Uriel y su seguidor el día harían creer sin querer que éste era un padre derivado de una broma. Pero de cualquier modo, este acto amable por parte de D detonaría que el Uriel se uniese al grupo de Skype de éste, donde estaban más youtubers y un amigo su llamado Raider. Raider se trataría de un viejo amigo del Uriel que habría participado en ocasiones en sus gameplays, siendo él en ese grupo de Skype el que le presentaría a Mauricio, o mejor conocido como Mau, otro youtuber de gameplays y videoblogs con una trayectoria bastante parecida a la de Uriel, pero con menos éxito a nivel de números por ese entonces. Uriel relata que cuando Raider los presentara por una llamada de Skype, Mauricio fingiría estar emocionado para ganarse su simpatía, algo que funcionaría, pues se volverían amigos y planearían comenzar a colaborar. Mientras tanto, en la vida real Uriel pasearía constantemente en una cuatrimoto de su padre, siendo visto por la encargada del aseo en su casa que le pediría que paseara a su hijo. Todo pareciera ir bien este recorrido hasta que el Uriel deseara acelerar al máximo calculando mal la velocidad para girar, y terminase por chocar hiriendo gravemente al niño y a su vez casi acabando con su propia vida. Le di recio así pasada al burger, y según yo iba a dar la vuelta normal si giraba, pero iba como a un millón de kilómetros por hora y pues ya sabrán qué pasó, no me volteé, me volteé todo a la mierda y creo que ya... Creo que ese güey se quedó con un problema de la pierna acá, nos estampamos a la mierda, un sangrerío a la mierda, un sangrerío, le arruiné la vida al morro, y así nos estrellamos así y mi casa estaba bien cerca y yo sí podía caminar, y pues ya me empecé a ir caminando y así todo adolorido, y así iba llorando a la mierda, con el brazo todo doblado, y pues ya iba llegando a mi casa y en eso mi mamá iba entrando a la calle y ya me vio, ¿qué pasó? y ya me subió y ya pues me dio a mi casa, y llegó mi mamá, mira lo que le pasó, y mi papá dijo, ¿y la cuatrimoto? ¿y la cuatrimoto dónde está? En paralelo a esto, mientras Uriel se recuperaba, Mauricio jugaría con otro conocido youtuber de este grupo de Skype llamado Abraham Bass, el cual a su vez le presentaría a Pablo, o mejor conocido como Pueblo. Mauricio que ya estaba colaborando para ese momento con Uriel en su canal, y viendo lo divertido que era Pablo, le presentaría la idea a ambos de comenzar a jugar y promocionarse en distintos gameplays, algo que le agradaría a los tres y que no solo serviría para formar una estrecha amistad, sino también para que el Uriel se propusiera formalizar la creación de contenido en YouTube, comenzando a subir videos de forma periódica. Sin embargo, por alguna razón que no se sabe, Pueblo decidiría dejar de jugar con Mauricio y Uriel para empezar a colaborar con amigos de la vida real, en una nueva agrupación llamada Caballos Crew, titulada así debido a que los tres integrantes del grupo usaban máscaras de caballo mientras desarrollaban sus primeros videos, eventualmente dejándolo de lado para solo hacer retos o bromas. ¡Eventualmente este crew se disolvería, subiendo su último video a inicios del 2016 y creando únicamente un canal y una página web del equipo abandonados. Tras meses después de este último video, Pueblo subiría un blog a su canal personal donde nuevamente se integraba a crear contenido con Mauricio y Uriel, conociéndose en persona gracias a que Uriel viajó de Sonora a Puebla para verlos. Aprovechando la ocasión, Uriel, Mauricio y Pablo decidieron organizar una convivencia donde irían mayormente niños, entre ellos uno que molestaría a Uriel poniéndole su celular en la cara y provocando que éste se lo hiciera a un lado para que lo dejara en paz. Pero fuera de este hecho, la convivencia sería bastante agradable, pues por primera vez existiría un trato directo con sus fans firmándole autógrafos y tomándose fotos con ellos al lado de su nuevo crew, el cual por cierto habría de tomar su nombre derivado de un viejo canal de Mauricio llamado OneCoin Network, en el cual habría subido videoblogs con otros amigos, pero que eventualmente abandonaría. Ya con un nombre y tras el regreso de Uriel a Sonora, éste decidiría poner de lado a la agrupación de los Padres Rangers para comenzar a enfocarse en la OneCoin, algo que en un principio crearía un conflicto entre algunos de sus seguidores que preferían a los antiguos amigos de Luriel, pero éste seguiría con la OneCoin al saber que eran personas que estaban enfocados a lo mismo que él, crear contenido. Cada integrante de esta agrupación poco a poco iría captando notoriedad en sus distintos ámbitos, pero sería principalmente en el canal de Pablo que la OneCoin destacaría en videoblogs sketches, sirviendo como principal lugar donde la OneCoin obtendría forma como una agrupación de creadores, teniendo como fuerte inspiración a la agrupación extranjera Cancer Crew liderada por Filthy Frank y Idubs. Y en el 2017 y subiendo videos seguidos como un grupo, Mauricio comentaría uno de los videos del crítico estilo Leafy que se convertiría en el cuarto miembro del crew, Latte. Después de este comentario, Mauricio y Latte hablarían ocasionalmente a la par que Luriel dejaba YouTube para regresar al cabo de un tiempo, mientras en paralelo y ya en el 2018, Pablo tendría problemas personales que Mauricio revela en un stream pudieron ser debido a que había salido de una carrera y no encontraba rumbo además de que no estaba ganando nada de crear videos. Creo que el contexto de ese video fue que el Pueblo, no sé si ese año fue que empezó la universidad, me imagino que sí, y luego como que no sabía qué estudiar, luego no acabó, y pues te digo como que no, en esa época pues no le iba bien en YouTube, como que no subía algo, luego subía algo diferente, y luego como que tenía la presión de que Uriel y yo hacíamos gameplays, y él hacía como vlogs, y como que eso le causaba presión, porque de no saber si seguir haciendo gameplays o mejor hacer vlogs y así, entonces me imagino que fue complicado. Aparte como que el Pueblo siempre tuvo muchos pedos de andar bien broke, digo, yo creo que, o sea como que de cierta forma Uriel y yo ganábamos muy poquito de YouTube o de cosas de internet, pero ya con eso como que podías, no sé, hacer algo, ¿no? Como comprarte un micrófono tal vez después de ahorrar o ahorrabas y a lo mejor comprabas, no sé, algo muy sencillo. Y digo, como el Pueblo pues no ganaba nada y así, pues todo eso como que siento que sí tenía muchos pedos así, le dio Sinon Cities, ¿no? Según yo eso fue hasta después, ¿no? Entonces como que sí, siento que, digo, ya lo platicaron, ¿no? Pero según yo sí fue como un año medio complicado. Estos problemas llevarían a que durante el 2017 subiese muy poco contenido, incluyendo aquel que relacionaba a la OneCoinCrew, pero afortunadamente para el siguiente año en el 2019, volvería a subir videos de forma recurrente, consiguiendo un éxito exponencial durante este año solo superado por Mauricio, el cual tras un tiempo de estancamiento, comenzaría a obtener muchos suscriptores debido a subir gameplays de VRChat y Club Penguin. ¡Ey! Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz, y continuaré aquí abordando temas de la cultura de internet.